hola hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 156 de esta quinta temporada comencemos recordemos que el capítulo anterior acaba con melec el juez le dice que queda en libertad y ella empieza a llorar y rápidamente corre hacia el if ambas se abrazan y se besan todos en la sala sonríen incluyendo a kerem quien ya estaba convencido de la inocencia de melec que está muy enojada con la decisión del juez ella mira a mahir pero mahir no le hace caso y solo mira a melec muy feliz el capítulo de hoy comienza con melec ya es de noche ella regresa a la prisión ingresa a la celda y se encuentra con sus compañeras todas las reciben muy sonrientes y melec les da la buena noticia que ella quedó en libertad quedar la brasa y todas la felicitan ellas preparan la cena y organizan una cena de despedida para melec luego de la cena nesrin va a la cocina y trae un pastel también para celebrar la despedida de melec y finalmente todas luego de comer el pastel empiezan a bailar y a cantar son momentos muy felices para melec por otro lado nos vamos a la mansión y vemos a kimet en su habitación ella guardó la blusa manchada con sangre en una bolsa y sale rápidamente para tirarlo a la basura kimet se encuentra en las escaleras con kerem él le pregunta dónde va a esta hora y kimet le dice que no irá a ningún lado solo irá a botar esta bolsa a la basura kerem le dice que sería mejor que le entregue eso a gulsum y ella puede encargarse kimet le dice que no se preocupe ella puede hacerlo kerem le dice que la cena está servida en la mesa y que vaya a cenar y que mejor le dé esa bolsa a él que él se encargará de botarla kimet le dice que no se preocupe que ella lo hará personalmente kerem le dice que está bien él se va y kimet sale de la mansión y deja la bolsa tirada en la entrada kimet se va al comedor a cenar con macide luego de un rato vemos a gulsum ella está a punto de salir de la mansión y trae dos bolsas de basura en sus manos gulsum se encuentra en la puerta de la mansión con kerem él le dice que su tía kimet dejó una bolsa en la entrada de la mansión y que por favor la tire a la basura gulsum le dice que está bien ella sale de la mansión y ve la bolsa tirada en la entrada gulsum la recoge la abre y ve una blusa ésta no se da cuenta que tiene manchas de sangre y sólo la tira en el contenedor de basura junto a las demás bolsas que traían la mano gulsum entra a la mansión y se va a la cocina ella está lavando los platos y en ese momento kimet entra a la cocina y le dice que ella dejó una bolsa en la entrada de la mansión gulsum le dice que sí kerem le dijo que era para botar a la basura y ya lo hizo kimet le pregunta dónde la puso y gulsum le dice que la tiró en el contenedor de la basura kimet sólo la mira y gulsum le pregunta si pasó algo ya que si necesita la bolsa ella puede ir a sacarla del contenedor y traerla kimet le dice que no no pasa nada no se preocupe kimet se va a su habitación a descansar y gulsum sólo se queda pensando y sólo como acaba el día al día siguiente vemos a melek y todas las presas despiertas muy temprano en ese momento una policía entra a la celda y le pregunta a melek si ya está lista melek está guardando sus cosas en un bolso la policía le dice que se apresure quedar le dice a la policía que les dé unos minutos ya que tienen que despedirse de ella melek empieza a abrazar a todas las presas y a despedirse de ellas ella abraza a nestrin y le dice que se acercaron muy tarde pero está bien nestrin le dice que fue tarde pero se pudo nestrin le agradece a melek por enseñarles a vivir todas unidas melek le dice que ella no hizo nada todo se dio gracias a las bondades de sus corazones nestrin le sonríe y se despide recordemos que nestrin era amiga de fidan y ambas querían hacerle daño a melek pero desde que fidan fue cambiada de celda nestrin se volvió amiga de melek melek se despide de zizek le da un abrazo muy fuerte y le dice que no llore zizek le dice que se convirtió en su amiga su hermana y espera que dios la bendiga melek le agradece y le dice que vendrá a visitarlas pronto zizek le dice que está bien finalmente melek abraza a quedar ambas lloran y melek le agradece por confiar en ella desde el principio y pasaron muchas cosas juntas quedar llora y melek le dice que pronto ella también saldrá de allí quedar le dice que le gustó mucho conocerla y le demostró que todavía existe gente buena en este mundo quedar le dice que no permita que la vuelvan a lastimar y si alguien le hace algo escapará de allí y golpeará a los que la lastimen melek llora y ambas se abrazan nuevamente y la policía se lleva a melek melek sale de la prisión acompañada de la policía ella se sorprende al ver a mahir y asli esperándola afuera asli corre hacia melek y ambas se abrazan muy fuerte mahir las mira y sonríe asli le dice a melek que gracias a dios acabó esta pesadilla melek le sonríe y le dice que sí gracias a dios todo acabó asli le dice que todo parece un sueño mahir se acerca a ellas y le dice a melek bienvenida melek lo mira y le sonríe mahir le dice que por fin se hizo justicia melek empieza a llorar y mahir la abraza muy fuerte él le dice que por favor no llore más todo quedó en el pasado melek le pregunta dónde está el if y mahir le dice que el if está con humeira y humeira la llevará a casa de asli asli le dice a melek que el if llamó dos veces está muy ansiosa de verla melek mira asli y le dice que extraña mucho a su hija melek mira a mahir y le dice que por favor la lleven a ver a su hija él le dice que sí adelante todos suben al auto de mahir y van camino a casa de asli pasan las horas y vemos a mahir melek y asli ellos llegan a casa de asli virse abre la puerta y asli les dice que entren justo cuando están por entrar el teléfono de asli empieza a sonar ella contesta y es una llamada de humeira humeira le pregunta si ya llegaron a casa y asli le dice que sí humeira le pregunta si está todo bien y asli le dice que sí humeira le dice que la sultana maside quiere hablar con cerce asli le da el teléfono a melek y le dice que la sultana quiere hablar con ella melek toma el teléfono y maside le dice hola cerce cómo estás recordemos que maside aún no sabe que cerce es melek melek le dice que está bien y muy feliz maside le dice que ella también está muy feliz no pudo ir a la corte por sus problemas de salud pero su corazón siempre estuvo con ella melek le agradece en ese momento kimete entra a la sala y se queda escuchando todo maside le dice a cerce que ella desde el inicio nunca creyó que ella sea capaz de hacer todas esas cosas pero ahora ya todos saben que es inocente y los malos días ya pasaron kimete escucha todo lo que dice maside y dice que se está equivocando ya que los malos días están recién por comenzar maside le dice a melek que irá a visitarla cuando pueda melek le dice que está bien la estará esperando maside le dice que descanse y luego se verán melek le dice que está bien ambas se despiden y cortan la llamada melek está a punto de entrar a la casa y justo en ese momento aparece el if corriendo y abraza muy fuerte a melek melek la abraza muy fuerte y ambas sonríen atrás de el if aparece kerem melek solo lo mira y le sonríe todos entran a la casa de asli en la sala de la casa de asli vemos a kerem melek el if asli y mahir mahir se despide de kerem y de melek y les dice que ya se va asli acompaña a mahir a la puerta el if al ver a kerem y a su madre los deja solos para que puedan conversar kerem mira a melek y le dice que no pudo hablar con ella antes sobre todo lo que ocurrió melek le dice que si tiene razón en ese momento asli regresa a la sala y kerem se queda mirándola y se pone algo triste melek se da cuenta de esto y asli solo mira a kerem y se va al comedor a acomodar algunas cosas kerem mira a melek y le dice que el tiempo que ella estuvo en prisión fue muy difícil para todos kerem acepta que cometió algunos errores pero melek le dice que así es la vida pero lo más importante es asumir los errores así sea tarde e intentar repararlos kerem le dice que sí por eso quería hablar con ella melek lo mira y kerem le dice que desde el inicio sabía que era inocente pero una parte de él tenía miedo de perder lo más importante y no proteger lo más importante que es su familia melek lo mira y kerem le dice que quiere volver a confiar en ella y que quiere luchar con ella en esa batalla melek lo mira y kerem le dice que por favor le diga todo lo que sabe con respecto al tema de la mansión y de los medicamentos de su madre melek solo lo mira el capítulo acaba con kerem él mira a melek y le dice que quiere reparar todos los errores que cometió y por eso necesita que le diga todo lo que sabe para poder ayudarla y encontrar al verdadero culpable melek solo lo mira y kerem le dice que por favor le diga quién está detrás de todo esto y le dé todos los detalles melek está a punto de decir que la persona que está detrás de todo es kermit espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias adana merkez patlıyor herkes adana merkez patlıyor herkes adana merkez patlıyor herkes adanalı ilk Zealandاج para que para los ?! adanastrona merkez patlıyor herkes adana merkez patla melek le dure iele perché le digbab Ruiz atta Kermitông薄 la campanita dos cizabubare anastrona dos cizabubare غat patlıyor herkes adanup hayan estres de la pocahia hay Justice ДorESCO padre padre graver padre 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 si te adoro